¡Hola, chicas! ¿Cómo está tu mundo, mujer? Agradezco a Echero Espinosa en la producción, Brenda en los teléfonos, Toño en controles, César en video, en esta voz tu amiga Mónica Ramírez, y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de... Tenemos la visita, él es Euclides, Euclides, así es, Euclides Hernández Camarra, médico anestesiólogo, y además tiene la práctica de la yoga, yoga en la salud, y viene desde Colombia y está girando por toda la república, está en la ciudad de Guadalajara, y hoy lo tenemos como invitado para platicar con él. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mónica, buenos días a toda su radio audiencia, y muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos da de transmitir ese mensaje a nombre de la Augusta Gran Fraternidad Universal, esa institución que en el año de 1953 trae por primera vez el yoga al Estado, a la República Mexicana. Ya completamos 60 y... serían 47 y... 60 años aquí en México enseñando el yoga, como una forma de vivir, difundiendo esta disciplina de vida. La Augusta Gran Fraternidad Universal, que es la institución que me invita, es una institución civil y cultural sin ánimo de lucro, que no tiene vinculación con ninguna expresión religiosa ni política, y venimos nosotros presentando al mundo simplemente una nueva forma de vivir, que en síntesis, Mónica, nos va a proporcionar bienestar, felicidad, serenidad, paz interior. Eso es lo que queremos presentar al mundo. Hablo desde mi vivencia, 40 años de experiencia en esta disciplina, 69 años de edad, y gozando de una perfecta y completa salud, en lo físico, en lo emocional y en lo mental. Y eso está muy bien, ¿verdad? Así debe ser. Es una condición natural del ser humano. Usted sabe que los dos valores más preciados para los seres humanos son vida y libertad. Eso es lo que la práctica, la disciplina del yoga, viene promocionando por el mundo entero. ¿Y cómo te adentras, Euclides Hernández, a todo esto en la yoga? ¿Desde cuándo? Como comencé a la edad de 28 años, ¿qué busqué en ella? Pues una herramienta que me ayudara a liberarme de aquellas herramientas equivocadas con las cuales estaba manejando unos grandes estados de ansiedad interior. ¿En qué me apoyaba? En un camino equivocado, en el consumo de sustancias como la cafeína, como la nicotina, como el alcohol. Caminos equivocados para corregir y manejar unos grandes estados de estrés que estaban acabando con mi vida. Llego a las prácticas de esta disciplina y al mes de haberla iniciado, sin que nadie me dijera, ya había dejado de consumir el café y la coca. Y luego, a los tres meses ya no fumaba y seis meses más tarde ya no estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Eran simplemente caminos equivocados que había asumido para controlar unos grandes estados de ansiedad. Veo que esto me es útil, comienzo a implementarlo en mi vida como un hábito cotidiano, a implementarlo en mi hogar y como me funcionó a mí, vengo presentándolo al mundo como una solución para alcanzar la salud. Es lo que encuentras en la yoga entonces, ¿no? Partiendo desde esa primer clase de quienes fueron tus maestros, te inculcaron el estar en una vida sana, el tener un buen alimento, el controlar las emociones, ¿no? El tener mejores pensamientos, el tener esa paz como lo indicas. Y todos estos hábitos que tenías antes, son hábitos a fin de cuentas equivocados, ¿no? Por decirlo así, alguna adicción, son más que los bloqueos de ciertas cosas que suceden realmente en nuestra vida. Sí, así es, Mónica. Es querer omitir aquello o enfrentar aquello que realmente está aconteciendo. Correcto. Y aquí, en este cambio, ¿ya enfrentas, ya encaras la situación que estabas viviendo anteriormente entonces? Correcto. ¿La aceptas? El camino del yoga es el sendero de la confrontación. Ajá. Nos confrontamos con esas expresiones de debilidad y nos enfrentamos a ellos y las vencemos porque los demás se llama evasión y por la evasión no vamos a llegar a ninguna parte. Son caminos equivocados, como le decía, que en vez de generar salud, acrecientan la enfermedad. El estrés, Mónica, es el mal de nuestros tiempos. Ajá. Ansiedades, angustias, depresiones, tristezas, corajes. Como expresión de las falsas interpretaciones de las experiencias de nuestra vida. Cuando usted de una experiencia de su vida la interpreta con un pensamiento equivocado, interpretando esa experiencia como algo que le genera miedo, su estado de ánimo se llama angustia y ansiedad. Si interpreta la experiencia como una pérdida, usted experimenta depresión y tristeza. Si experimenta la experiencia como una injusticia, usted siente coraje, ira, irritabilidad. Es tres, cuando realmente sería son tres los estados de ánimo en los que andamos oscilando permanentemente. Pero ninguno de ellos es la solución al problema ni la confrontación al problema. El problema hay que enfrentarlo con los ojos de la realidad y eso es lo que nos enseña el yoga. Aceptar la vida como un hecho ocurrido, ya el hecho que ocurrió ya no es modificable. Acéptelo como tal. Si puede hacerle un nuevo intento para obtener el resultado que usted quiera, pues inténtalo nuevamente. Pero hecho cumplido es hecho cumplido. Y tenemos que a través de la disciplina del yoga ir aprendiendo nosotros a vivir en el aquí y en el ahora. Eso me gusta. Cuando nosotros vivimos en el pasado o angustiados por un futuro que no sabemos si va a llegar, no hacemos sino perder nuestro centro. Dentro de las disciplinas del yoga, que son algo más que hacer nudos con el cuerpo, que la gente cree que yoga es hacer contorsiones. No. El yoga son unas normas de comportamiento, Mónica. Son normas de comportamiento social, normas de comportamiento personal, técnicas que nos ayudan a tener una adecuada perfección, la meditación, la concentración, hábitos para una vida saludable, excluyendo las sustancias que generan enfermedades, alimentación sana. Hace 40 años no consumo ningún tipo de carnes, ni de res, ni de aves, ni de pescado. Y la gente me pregunta, ¿y puede uno vivir sin comer carne? Entonces me toco, corroboro que estoy vivo y les contesto, sí, se puede vivir y se puede vivir sanamente. Y se puede vivir sanamente. Y esto lo vamos a ampliar un poco más. Antes de entrar al tema de cómo es esta vida con este mundo vegetariano, yo quisiera comentarte algo. Has dicho algo que escuchamos bastante. No vivir en el pasado y tampoco preocuparse por lo que acontece en el futuro y vivir con el presente. Lo escuchamos mucho todos, pero ¿cómo se logra estar en este mismo instante viviendo solamente eso? Lo que tengo ahorita, ¿no? Yo puedo decirte que ahorita estoy disfrutando mucho esa entrevista y que sí estoy en el ahora y la estoy de verdad compartiendo. Pero hay personas que realmente viven angustiadas por lo que ya pasó y no logran desprenderse de aquello. Sí, Mónica, mire, hay una definición de yoga que en lo personal me gusta mucho. Yoga es realizar, para lo cual es necesario que todos los sentidos concurran. Cuando usted realiza lo que está realizando con la integridad de todo su sentido, está haciendo la acción en forma consciente. Y cuando actuamos conscientemente, estamos actuando con conciencia. O sea, ¿usted dónde está ahorita? Aquí. Sí. No está en su casa. No va a estar en donde va a estar al mediodía. Entonces, ¿qué tiene aquí? Lo que está aquí. Sí, disfrútese, goce lo que tiene aquí. Y la compañía de ustedes y con las amigas que nos están escuchando, si en su casa, si en su trabajo o en su auto. Después del corte seguimos platicando. ¿Qué les parece? Lo de la mañana con 20 minutos, seguimos en Tu Mundo, en Tu Mundo Mujer. El día de hoy nos acompaña Euclides Hernández, él viene de Colombia, practica la yoga. Hoy viene a platicarnos de toda su vivencia, de toda su experiencia. Comparticipe de esto que tiene que ver con tener una vida saludable a través de la yoga, con lo que se obtiene, con una relajación, con una buena respiración, con una buena meditación. Y sentirnos bien con esa armonía que estamos buscando para estar cada día en este presente, que es lo que nos quedamos en el corte comercial, ¿no? El vivir el tu ahora, ¿no? Así es, Mónica, fíjese que la mayoría de las personas no tienen claridad de lo que es el yoga y suelen identificarlo con una religión. No, para ser practicante de yoga usted no tiene que renunciar a sus creencias religiosas, independientemente de cuáles sean, que el objetivo de su vida es vivir saludablemente. Yoga, en el concepto más amplio, implica unas normas de comportamiento social. Yoga es no violencia, yoga es honestidad, honradez, yoga es veracidad, yoga es autocontrol, yoga es generosidad. Y en el contexto de las normas de comportamiento personal, yoga es limpieza interna y externa. Lo externo es el cuerpo, lo interno es la mente. Limpiemos nuestros modelos de pensamiento. Hay una enseñanza del apóstol San Pablo que dice, cambia tu manera de pensar para que así mismo cambie tu manera de vivir. Eso es limpieza interna. También es disciplina, es rigor, pero también es conocimiento de sí mismo. También es humildad. Y yoga son todas las actitudes que asumimos frente a las diferentes experiencias que nos trae la vida. Por eso cuando a alguien le agrede y usted va y le comenta a una persona, hola, imagínate que me agredió Julana, ella le dice, ¿y qué posición, qué postura, qué actitud asumiste? Bueno, eso es yoga, porque las asanas o posturas de yoga, eso es lo que quieren decir, postura, actitud, posición. Y más allá de eso vienen las técnicas de respiración. En el yoga eso se llama pranayama. Llama es control y prana es energía vital. Y la energía vital está determinada en nuestro cuerpo por la función respiratoria, por la función circulatoria, por la función digestiva, por la función excretora. Y por eso tan lindo que usted maneja, por la voz, el mensaje que se puede transmitir a través de la voz. Y en yoga una de las enseñanzas que se nos da con relación a el manejo de la voz es que procuremos que nuestra palabra sea limpia, dulce y veraz. Pero todavía falta mucho más de lo que es la yoga. Vienen las adecuadas percepciones. Cuando usted, alguien, pretende agredirla, ya sea en forma física, en forma verbal, en forma gestual. He sido invitado a muchos colegios en este peregrinar desde diciembre hasta hoy por los diferentes estados. Ya llevo visitados 17 estados y 26 ciudades. Inclusive para que vaya a los colegios a enseñarle a los niños cómo manejar el famoso bullying, ese acoso, esa agresión de que son víctimas. Pues hay una disciplina del yoga que se llama la adecuada percepción. Porque cuando usted, Mónica, percibe bien, usted piensa bien. Cuando usted piensa bien, usted siente bien. Y cuando usted siente bien, usted reacciona bien. El yoga nos invita a percibir adecuadamente. Más allá de eso, dentro de las disciplinas del yoga está la meditación, luego la concentración, para por último lograr la unificación. Primero, ser uno con nosotros mismos. ¿Cómo así con nosotros mismos? Sí, es que en cada uno de nosotros está la estructura física, la estructura emocional, la estructura mental, la estructura espiritual. A veces pensamos una cosa, decimos una cosa, sentimos una cosa y actuamos en forma diferente. Eso es lo único que está manifestando, es una gran desarmonía interior. Pues el yoga nos armoniza para que todas las estructuras se infilen hacia un mismo objetivo. Y por último, la instancia última del yoga es lograr la unión a lo sagrado que es en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo sagrado? Dios en cada uno de nosotros. Eso es lo que busca la disciplina del yoga. No, y muy interesante lo que nos está platicando el día de hoy, Euclides, porque efectivamente, ¿no? Cuántas cosas, incluso en el mismo día decimos, voy a hacer esto. Termina el día y no hicimos todo lo que nos propusimos. Y perdóneme que la interrumpa, Mónica. O me propuse de más, ¿no? O me propuse de más, o fue, mande. Perdóneme que la interrumpa. Adelante. La primera de las posturas con el cuerpo físico que se nos enseña en el primer nivel del yoga, además de todos los efectos que tiene de regular en el normal funcionamiento de los órganos del aparato digestivo y del aparato geniturinario, en el nivel más trascendente, para que seamos perseverantes. Para que no tengamos tantos proyectos que solamente se quedan en el proyecto y que nunca concluimos. Y la segunda de esas posturas, para manejar el ego. Porque la mayoría de nuestras angustias y problemas en la vida, nos la genera el ego. Esa maravillosa, ese maravilloso concepto que tenemos de nosotros mismos. Y esa actitud que nos conlleva a estar en todo el día juzgando, condenando, cuestionando, criticando. Cada vez que nos veamos con un tipo de comportamiento de ese orden, sepa que es el ego el que está manifestándose. Y la disciplina del yoga nos ayuda a contrarrestar el ego y por ende, a alcanzar una paz interior. Por eso le decía al principio del programa, en lo físico salud, en lo emocional felicidad. ¿Por qué somos felices? Porque el que vive en el aquí y en el ahora, no lo conmueve ningún tipo de ansiedades. En la parte mental del yoga nos da serenidad. Y en la parte espiritual, paz interior. Y más allá de eso, acrecienta la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Acercarnos conscientemente a Dios. A ese Dios que mora en cada uno de nosotros. En este templo sagrado que es nuestro cuerpo. Por eso debemos mantenerlo limpio. Evitar el uso de sustancias psicoactivas. El uso de narcóticos. De estimulantes del sistema nervioso. Y apoyarnos en una alimentación sana para mantener el templo, como nos gustaría que estuviera, frente a la entidad que mora en él. ¡Qué rico escucharle! Muchas gracias, Moni. Treinta y uno, veintidós, once, noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Y cero, uno, ochocientos, setecientos, veintisiete, cincuenta y cuatro, veinte. Lídeas para Austin, Texas. Saludos, Austin, Texas, en AM y en FM y a través de Cable Radio Network. Quinientos doce, doscientos quince, cuarenta y nueve, cero nueve. Para que se comuniquen, para que platiquen, nos cuenten sus propias experiencias. Saludos, lo que necesiten. Aquí estamos con ustedes, el día de hoy, platicando de lo que nos invita la yoga, platicar con alguien que conoce bien de la yoga, sin tener estas distorsiones que a veces nos dicen, es que pasa esto. No, hay que aterrizarlo. Es así y punto. Así es, Moni. Y cada quien sigue con sus propias creencias, con su propia religión. No hay que cambiar de concepto religioso, ni filosóficos, ni de cultura. Vivamos sanamente, nada más. ¿A quién no le gustaría vivir sanamente? Claro. Tomemos esta herramienta de vida. Asumamos este estilo de vida. Y usted dirá, ¿y quién lo invita acá? La augusta Gran Fraternidad Universal, que como le dije, una entidad sin ánimo de lucro. No vengo invitado por nadie, no estoy recibiendo ningún tipo de remuneración. Voy a donde me inviten, allá hago presencia. Lo único es, denme los pasajes, llévenme hasta allá, denme alojamiento y con qué alimentarme. Nada más. Ninguna de mis charlas tiene ningún precio. Ninguno de los talleres que se editan tiene ningún costo. ¿Por qué? Porque con esto contribuimos a la construcción de un mundo mejor. Yo, en lo personal, no estoy satisfecho con el mundo en que vivo. Es posible que ya no tenga muchos años para estar en él, pero detrás de mí vienen mis hijos, vienen mis nietos, vienen mis tataranietos, mis nietos y tataranietos. Para ellos quiero un mundo mejor y por eso contribuyo a la construcción de esa nueva forma de vivir. Si en lo individual nos hacemos mejores unidades, en lo individual, en lo social vamos a tener una mejor sociedad. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, ¿qué le parece? Si regresamos con más, está muy interesante el tema. Muchas gracias. ¿Es verdad? ¿No de la mañana con 36 minutos? Oigan, es que estoy platicando aquí con el maestro. Y miren nada más la pregunta que le hice en el corte. Y ya probó la tortita hueva en Guadalajara. ¿Cómo? ¿No? Es vegetariano. Pero su equipo que está aquí presente, bueno, existe la tortita vegetariana al estilo ahogada, con otros condimentos y con otros ingredientes. Que a fin de cuentas, efectivamente, lo que le da el sazón a todo es las salsas que preparamos. Y las salsas es algo vegetariano, ¿no? El tomate, el jitomate, que es realmente... A mí el taco me gusta por las salsas. O sea, perfectamente podría ser un taco vegetariano, incluirle las salsitas, que es por lo que yo como un taco, ¿no? Y el aderezo es el que le da el sabor, en última instancia, como usted lo dice. Sí, es delicioso. ¿Qué hay de esta área que se aprende también cuando se busca la salud? Le comentaba al maestro que hace poco fui a una plática también de trofología muy interesante, de cómo separar los mismos alimentos que no todos combinan unos con otros. Y buscando esta salud, yo respeto, hay quien no come pescado, pollo, carne, hay quien sí. Hay que respetar todo esto. Pero también sí balancearlo de una forma donde yo digo también los excesos, ¿no? O sea, hay quien come pura carne y nada de frutas y verduras. Y yo les digo, bueno, ¿dónde está ese alimento también que viene del campo? Y si pensamos y respetando a quienes son vegetarianos, que yo tengo varias amistades y que viven muy bien, están fuertes y están sanos, pues también no hay que contradecirles porque ellos están dando su testimonio de que también comiendo así se vive bien así, ¿no? Yo lo que digo, los animales más fuertes del mundo, y yo lo veía en este curso, pues la vaca no come carne, come pasto, ¿no? Y así varios animales no comen más que cosas vegetarianas y los tocamos y son lo más fuerte que puede existir para subsistir. Así es, Mónica. Realmente, miren, para que una alimentación realmente sea saludable, se necesita que se reúnan ciertas condiciones. Debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. ¿Y qué es una alimentación completa? Pues que nos dé todos los grupos de nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, grasas, carbohidratos, azúcares y el agua. Eso es una alimentación completa. Tenemos en el mundo vegetal con qué llenar ese requisito. ¿Todas las que acabas de nombrar? Todas, las proteínas que se toman del mundo vegetal no tienen nada que envidiarle. Oiga esto que le voy a decir, a la excelente calidad de proteína de la carne. Las proteínas de las carnes son proteínas de excelente calidad. ¿Por qué? Porque contienen todos los aminoácidos esenciales, lo que no ocurre con los vegetales. Los vegetales no tienen individualmente todos los aminoácidos esenciales, que es lo que le da la calidad a la proteína. Entonces, usted me dirá, pero si come vegetales, entonces, ¿cómo va a decir que pueda adquirirla tan completa como la de la carne? Bueno, existe algo que se llama la complementación. Lo que le falta al frijol lo tiene el maíz y lo que le falta al maíz lo tiene el frijol. O sea que cada vez que comemos frijol con maíz, estamos comiendo una proteína tan de excelente calidad como la de la carne. Y vemos que en la mayoría de los hogares de este país se come tortillas con frijol. Entonces, ahí estamos adquiriendo la proteína. Otro excelente nutriente que nos aporta la carne es el hierro. Y entonces dicen, no es que los vegetarianos se van a morir anémicos. No, porque todas las leguminosas, los frijoles, todas las que vienen en vaina, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, las arvejas, que no sé cómo le llamen acá, son fuentes ricas en hierro. Pero el hierro de origen vegetal, oigan esto, no soy un fanático, no se absorbe tan fácil como se absorbe el hierro de origen animal, de las carnes. Pero la naturaleza también es sabia. Si usted a esos frijoles, o frijoles le decimos en Colombia, frijoles le dicen acá, usted le pone un poco de limón encima, que en la mayoría de los hogares en que he estado acostumbran a hacerlo, es el aporte de vitamina C para que ese hierro de fuente vegetal, el organismo lo absorba con mayor facilidad. Entonces ya tampoco vamos a tener problemas con la absorción del hierro. Hay que ponerle limón, yo no le pongo limón, le ponemos limón. O ponerle queso, o queso, cualquier combinación con el queso, ¿por qué? Porque la presencia del calcio en el frijol hace que el organismo tenga, se desprenda más fácilmente el frijol que está en los vegetales para pasar a la sangre. Cuando usted le agrega o la vitamina C del limón o hace la adición del calcio. Porque el hierro de los vegetales está tan adherido a los vegetales que no se libera de él cuando lo ingerimos, no se libera tan fácilmente para pasar a la sangre, así como le sucede al que proviene del mundo animal. Entonces si nosotros le combinamos el calcio, resulta que eso permite que se libere ese hierro que está en los vegetales y pueda ser asimilado fácilmente. Le decía que otra de las condiciones para la alimentación sana es que sea equilibrada, que tenga muchas vitaminas y muchos minerales. Entonces no se hace necesario ir a comprar ni minerales ni vitaminas en la farmacia, hay que ir a las farmacias naturales, ¿cuáles son las fuentes naturales de vitaminas? Las frutas, y entre mayor variedad de color haya en las frutas, pues mejor, ahí estamos adquiriendo vitaminas de diferentes especies, de diferentes clases. ¿Y los minerales dónde están? En todas las hojas, en todas las verduras, en las hortalizas, entonces esa es la fuente natural. Entonces, lo otro era, le decía, completa, ya vimos que puede ser completa, equilibrada, estándolos, combinándolos en las adecuadas proporciones. No consumir solo carne, no consumir solo harinas, no consumir solo verduras, buscar el equilibrio. Una norma sencilla, mire la diversidad de colores que haya en el plato que usted está ingiriendo. Claro. Entre más colores haya, entre mayor diversidad de colores, más equilibrada es la alimentación que está ingiriendo. No, y hacer las salsas de forma natural, ¿no? Aparte es divertidísimo, o sea... Y sano, no tiene que apoyarse en ningunos preservativos. Claro, yo no comprendo cómo dicen, y caducidad, el 15, ¿no? O sea, dicen... Ahora, dígame usted... ¿Cómo? ¿Cómo puede usted entender que el agua tenga caducidad? El agua es un estado permanente. ¿Y le ponen caducidad? Claro, a ese que le venden en envasada y demás, eso no debe ser así. Eso nos está expresando que estamos haciéndole una conciencia comercial al elemento que estamos presentando. Para que ya lo ingieran y compren más. Ah, bueno. Vamos a ir a un pequeño corte comercial que les parece muy interesante esta charla, esta plática, amigas radioescuchas. Yo sé que la estás escuchando y qué bueno que estás con nosotros. Vamos a un corte, regresamos con más. No de la mañana con 49 minutos, seguimos en tu mundo. En tu mundo, mujer, qué bueno que estás con nosotros. Saludos a Edith, que está por internet. Qué linda, y tenemos llamadas del auditorio. 3122-1190-3647-1883 y 01800-727-5420. ¿Tienes dolor de rodillas, huesos o articulaciones? ¿Padeces de osteoporosis, osteoartritis o desgaste en cartílagos? Productos Naturistas Argoza te da la solución. Mejora todos estos padecimientos consumiendo colágeno hidrolisado 100% puro, de origen francés y sin adiciones. Ellos tienen un 10% de descuento para todos los radioescuchas que llamen al teléfono 3617-4284. 33, perdón, 3617-4284. O visítalos en Álvaro Obregón, número 822, entre la 32 y la 34. Entregas a domicilio sin cargo extra, llámales también, 3617-4284. Argonza te ayuda de manera natural. Gracias, Argonza, por estar también presente en lo que es Radio Mujer, Mundo Mujer. Y hemos hecho esto que es de interés para todos los amigos radioescuchas. Rogelio Vega dice, el día de hoy es el cumple de mi esposa, Yasmín Castillo. ¿Podrías felicitarla? Porque es súper fiel radioescucha. No me digas, señor Rogelio Vega. ¡Yasmín Castillo! ¡Felicidades! Hoy es un día especial porque un día como hoy naciste y llegaste al mundo dando mucha alegría. Y hoy compartes todo lo que has aprendido con gente maravillosa de la cual has aprendido también. Hoy es un día para dar gracias a Dios. Y a nosotros, felicitarte y chiquearte. Yasmín, te quiero. De verdad, gracias por estar con nosotros en Radio Mujer, por estar en sintonía muchísimos días y participar en eventos y escucharnos, decidir que Radio Mujer es tu amiga también. ¡Muy feliz cumpleaños para ti! Lucy Tobar dice, y está con nosotros también vía telefónica, dice, y pregunta aquí al maestro, ¿Por qué no se debe de comer carne desde su punto de vista? Directamente, ¿por qué no a la carne? Aunque hemos hablado de las buenas cualidades, aún así no come la carne. Eso le intriga a Lucy. Bueno, fíjense que nunca hablo mal de la carne. Ajá. Y casi siempre todo el mundo nos habla de las ventajas que nos provee la carne. Pero nunca nadie nos habla de las sustancias tóxicas que ingerimos a nuestro cuerpo asociados al consumo de carne. Hay muchas toxinas que van con ella. Hay algunas que se llaman la parbolina, la tomaína, la neurina, la madeleína. Son sustancias tóxicas. El consumo de las carnes produce acidez en la sangre. La acidez en la sangre va produciendo ese desequilibrio que favorecería el que ciertas enfermedades como el cáncer se instauren en nuestro cuerpo. Cuando hay un fondo de acidez en la sangre, favorece la inflamación en algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, gastritis, que con el paso del tiempo pasa a ser úlcera gástrica, que con el paso del tiempo pasa a ser cáncer de estómago. El consumo de las carnes y en ese fondo de inflamación a nivel de los senos, por ejemplo. En principio, mastitis, que con el paso del tiempo pasa a ser cáncer de seno. En el útero, una cervicitis, una inflamación del cuello del útero, que con el paso del tiempo un cáncer en el útero. Hoy en día está comprobado que hay una correlación directa entre la ingesta de las carnes y la aparición del cáncer en el organismo. El consumo de las carnes puede igualmente producir y llevar a ese estado de osteoporosis. Porque esa acidez que se produce en la sangre, el organismo trata de contrarrestarla sacando calcio de los huesos. El extraer calcio de los huesos para neutralizar la sangre hace que se genere la osteoporosis. Igualmente, esas sustancias tóxicas se van acumulando a nivel de las articulaciones y terminan produciendo artritis, artrosis. Entonces, rechaza las carnes, dile no por razones puramente de salud, sin considerar otros aspectos de orden moral, el respeto a la vida de los animales, por ejemplo. Pero eso no es cuestión que ataña a lo que estamos hablando, que es salud. Entonces, excluyelas de tus hábitos alimenticios. Integra a tu práctica diaria el ejercicio. Que excluyendo las carnes y haciendo ejercicio, eso te va a garantizar un excelente estado de salud. Siempre suelo decir donde voy. El que no tiene tiempo en la vida para hacer ejercicio, le va a sobrar tiempo en la vida para vivir enfermo. Hábitos de vida saludable en cuanto a alimentación. Agregados a unos ejercicios sanos e integrales como los que presenta la práctica del yoga, se traducen en un completo total y perfecto estado de salud física, emocional y mental. Con este aprendizaje que hoy estamos platicando el día de hoy para todas las amigas radioescuchas, es tener estos nuevos hábitos de vida, ¿no? Estos complementos no van desligados, vamos. Lo vivimos de forma unida para tener mayor salud entonces. Eso es yoga, unión. Hay que unir los hábitos saludables. Excluye todo lo que son el consumo de estimulantes del sistema nervioso. No consumas café. El café es un estimulante del sistema nervioso. Las sustancias químicas que le dan ese aroma tan agradable al café. Y Colombia es uno de los mayores productores de café en el mundo. Esas sustancias químicas que le dan el aroma, hoy en día está comprobado que tienen la capacidad de producir cáncer en la vejiga, tanto de hombres como en mujeres. Y esas mismas sustancias en las mujeres producen enfermedad fibroquística de los senos. Tanta enfermedad fibroquística es generada por el consumo de esas sustancias. Y una enfermedad fibroquística es la antesala de una mastitis y la mastitis es la antesala de un cáncer de seno. ¿Café en producción de forma química, no en producción de forma natural? No, el café en su forma, como sea, por el contenido que tiene. Sabemos que la cafeína genera la dependencia. Es un estimulante del sistema nervioso central. Por eso escucha usted a las personas que dicen, me hace falta el café después del almuerzo. Cuando a usted le hace falta algo es que le está generando una dependencia, inclusive en el aspecto afectivo. Se habla hoy en día de la codependencia como otra forma de dependencia y por consiguiente una forma de daño a la estructura emocional y mental. Hay mucho que aprender, nos queda poco tiempo. ¿Qué mejor que dar el teléfono? Porque sé que aquí pueden dar pláticas gratuitas de todo esto, maestro. Sí, cómo no. Mire, yo los invito al Centro de Yoga Integral Anahata, ubicado en Monte Tabor, número 163, entre Sierra Leona y Cordillera Blanca, Colonia Independencia. Y los días martes, sin ningún costo, un centro de estudios donde vayan a aprender todo eso que hemos transmitido aquí. Dirigido por un médico, un médico muy famoso, un médico distinguido, un médico internista de esta ciudad, el doctor Jorge García Trigueros. Él dirige ese centro de estudios. Y le pueden comunicarse ustedes a los teléfonos, 360-94839. Lo repito, 360-94839. O al celular, 333-170-5816. 333-170-5816. Sí, aquí se quedan los datos por cualquier información en cabina con Brenda. Yo le agradezco, maestro, tenemos muy poquito tiempo. La señora Sofía dice, tengo osteopenia y estoy tomando leche con calcio. ¿Qué tipo de lácteo me sugiere? No, yo le sugiero que haga ejercicio. Lo que tenemos es que fijar el calcio a los huesos. De afuera no necesitamos. Tomar el sol. Tenemos suficientes reservas, ejercicio y caminatas al sol. Así es, eso sí, a ciertas horas del día y no tantas horas al sol, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por estar aquí presente. Gracias a Radio Mujer y gracias a este programa tan maravilloso. Gracias por compartir esta enseñanza que, bueno, pues es un reflejo de la vida que ha tenido el señor Euclides Hernández Gamarra, quien es médico anestesiólogo, además de, bueno, tener la práctica del yoga ya por muchos años de vida. 40 años. ¡Qué maravilla! Toda una vida. Muchas gracias por estar presente. A ustedes nuevamente. Feliz fin de semana. Igualmente para usted y para todos sus radioescuchas. Y a vivir el día de hoy. Hoy ya es un regalo de la vida, ¿verdad? Yo les digo siempre, no se separen de Don El Hoy. De Don El Hoy. Ok. Bueno, muchas gracias, Moni. Gracias. Equipo Charo, Brenda, Toño, César. Yo soy Moni Caramírez. Muy buen fin de semana. La hemos pasado muy bien. Chicos, aquí en mi compañía, muchas gracias. Yo soy Moni. Bye. 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 Chau. 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 Gracias.